... Muy buenas noches señores, finalizado el día 1B... ...estamos aquí con Mohamed Hadou Niki... ...ganador de la etapa de CNP de... ...Costa Brava... ...de Costa Brava... ...y con Manuel Sadornir, ganador de la timba de su casa... ...¿qué tal? Ni eso... ...nos ha tocado una mesa bastante curiosa hoy... ...estábamos nosotros tres, ha venido Jaime el de CNP... ...ha estado Pastor... ...ha estado Alex... ...Alex Sánchez... ...y... ...ha sido una mesa bastante movida, bastante divertida... ...¿cómo has visto la mesa al principio, don Manuel? Bueno, pues... ¿Cómo has pasado al final? Bueno, he pasado bien, por encima de la media... ...después de pasar un... ...varias horas bastante fastidiado, muy cortito de fichas, pero bueno... ...te has movido menos que los ojos de espinete, eh... ...no podía, porque tenía un cabrón con barbas... ...que... ...que... ...que me quitaba hasta las manos... ...sí, uno que... ...cómo es ese, uno que lleva micrófono... ...el que te ha dado... ...el que te ha dado los 30.000 puntos, vamos... ...pagándote con mierda, con asaltos... ...y nada, bien, al final he remontado... ...y he conseguido pasar por encima de la media... ...bueno, una mesa de habla y de cosas muy entretenida... ...con multitud de anécdotas... ...con gente sancionada una vuelta sin jugar... ...con uno que se va echando pestes por las orejas... ...ha estado bien, todavía ha sido divertida... ...para recordar. Sí, eh... ...sí, el pastor se ha ido un poco cabreado, normal... ...le he reventado yo, él abre... ...dama 9, yo en botón... ...él abre 1.800, yo 4.000, él paga... ...dama 9, 3... ...cheque, 5.500, 15.000, yo all-in y el call... ...yo tenía 80.000, 40.000, 44, pastor... ...he pagado y ha salido el ase en el river... ...se ha ido normal, porque el póker lo carga el diablo... ...las cartas... ...y en la mesa había un borrachuzo... ...que aquí, Niki entendía perfectamente lo que decía... ...porque decía habla árabe... ...pero los demás no nos enterábamos de nada... ...en la mesa solo se permite hablar francés o inglés... ...ellos hablaban en árabe... ...y nosotros hablábamos en español... ...y el tío se ha pillado un mosqueo de agárrate... ...¿qué estaba diciendo de nosotros el señor? El señor, el señor estaba súper picado... ...porque... ...bueno, Pableras, en este caso... ...tú abrías todas las manos... ...abrías todas las manos... ...y el tío se picaba... ...y cada vez que hablabas en español... ...el tío pensaba que estamos hablando de... ...de él... ...de que el tío juega muy mal... ...juega fatal... ...y eso que estaba con... ...ensima había dos amigos a la izquierda... ...que se entendían perfectamente... ...que iban en contra de nosotros... ...y decía vamos a echar los españoles de aquí de la mesa... Esto al final es lo que decía yo... ...que al final vienen aquí... ...esto es una guerra... ...siempre que venimos a Tángel... ...me escucharon a mí hablando en árabe... ...entonces me uní a la fiesta... ...me dijeron vamos a por esta... ...y yo flipando... ...yo arriviéndome solo... ...digo... ...al final voy a ver si cargo uno de los dos... ...me van a esperar la puerta de la calle... ...pero que te dijeron... ...tú eres de los nuestros... ...tú eres de nuestro equipo... ...y más cuando me enfadé contigo... ...en la jugada esa que... ...de nueve... ...me dijeron tranquilo... ...tranquilo paciencia... ...que vamos a por ellos y tal... ...y yo flipando por dentro... ...y era una mesa súper divertida... ...una mano que le hago foldear nueve a Niki... ...eh... ...porque yo abro en UTG... ...él paga en botón... ...se aísla un señor... ...que sabíamos que iba... ...por debajo de nosotros... ...y yo meto a cuarenta mil... ...meto un puñado... ...como diciéndole Niki... ...aquí no me tiro... ...con Arrey... ...no me tiro... ...pasa que mirándonos los dos... ...con esta cosa de España... ...no España... ...pues... ...hay veces que es mejor ni mirar... ...lo que dicen Niki... ...te quedas callado... ...mete los cuarenta mil... ...mira abajo y... ...y todo tranquilo... ...no mirando y poniendo cara de... ...y diciendo... ...voy por delante yo creo... ...pero bueno... ...en fin... ...que al final la mano eso... ...el señor Borrachuzo... ...lo han sancionado una vuelta... ...y curiosamente ha sido lo peor... ...que nos podía pasar... ...porque si no... ...se hubiese inmolado... ...se inmolaba seguro... ...de hecho cuando quedan dos manos... ...hemos hablado Niki... ...yo digo... ...en las dos manos una Meteorin... ...y dicho Jecho a Meteorin... ...y lo malo es que lo ha ganado... ...claro... ...claro... ...me he metido yo... ...he abierto yo con las nueve... ...el Meteorin... ...está en la mía... ...y yo ya... ...las veintiuno preparadas... ...Niki estaba pensando de hecho con nueve... ...con nueve es que el tío... ...todo el mundo le tenía ganas... ...pero es que en alguna jugada tenía que ganar... ...entonces... ...lo típico del póker... ...lo típico del póker... ...cuando una persona le tiene todo el mundo la gana... ...a lo mejor tú vas con él... ...o le haces call a alguno link... ...y vas a perder seguro... ...y ya lo tenía claro... ...digo... ...el era el último nivel... ...bueno era la última mano... ...y digo estoy con 60... ...esto es la media... ...po mejor viní fresco mañana... ...juga tranquilo... ...yo estaba yo creo que entre... ...entre los chip líder... ...yo tenía 130 al empezar esa mano... ...he metido 3.000... ...y él había puesto 25... ...en ciegas 500.000... ...le dan 25 ciegas... ...a cualquier otro le foldeo probablemente... ...probablemente no lo sé... ...pero a este... ...teníamos todos clarísimo... ...que lo mismo te lleva pareja de 8... ...que te llevaba... ...que te llevaba una botella de licor 43... ...hijo de puta... ...llevaba varias botellas de licor 43... ...yo tengo 105-100... ...creo que voy... ...lo mismo que tiene David Lebrón para mañana... ...el que ha echado a mi hermano Luis... ...creo que ha acabado de chip líder ¿no? ¿Cómo ha acabado? Estamos aquí troleándole a Poker 10... ...que nos diga información... ...Roy... ...Roy ¿cuánto tienes? ...danos información... ...155.000... ...Barros... ...vamos a robarte a Roy... ...se va a venir con nosotros... ...le vamos a pagar... ...o se viene al torneo por equipo... ...con el resto de Poker 10... ...de la cúpula de Poker 10... ...o se viene con nosotros... ...oye... ...yo 74.000 he cerrado al final... ...yo 61.000... ...bueno estamos por encima de la media los tres... ...un poquito encima de la media... ...bueno otra pregunta... ...¿te viene al torneo por equipo? ...no sé... ...tengo que pensarlo... ...tengo hasta el equipo... ...pero no sé aún ni cuándo es... ...ni el formato... ...30 de noviembre, 1 de diciembre, 2 de diciembre... ...el mejor formato del año... ...jodido... ...y la polla... ...bueno de eso no tengo ni idea... ...o que tú estás en Canarias coño... ...te pillas el ejito... ...está un poquito lejos... ...y en esa fecha y más... ...a lo mejor voy a estar trabajando... ...no me da tiempo... ...¿y qué es lo siguiente que tienes previsto de jugar? ...pues será... ...lo que venga... ...a 20 diciembre me pego una excavatoria... ...por ahí... ...al CNP o algo... ...bueno que Perico no tiene fuerza... ...para aguantar la cámara... ...señores... ...mañana más en el día 2... ...del Tanger Poker Festival... ...y ojalá que no toque una mesa complicada... ...como la de hoy... ...ojalá no, no... ...que va al borracho otra vez... ...dejándole... ...yo, yo lo quiero... ...señores buenas noches... ...y ojalá no, no... ...y ojalá no, no... ...y ojalá no... ...y ojalá no...